Saludos señor presidente, ayer logramos junto con el mayor Alfaro y el ingeniero de la municipalidad de Golfito llegar a la zona indígena Vista del Mar y desde ahí los vecinos y las vecinas le mandan a decir muchísimas gracias por la ayuda y también muchísimas gracias al gobierno salvadoreño por la ayuda internacional que llega a esa comunidad lejana y que se ha visto muy afectada por las lluvias. Señor presidente, ¿hasta cuándo estará la ayuda humanitaria de El Salvador acá en el país? Mire, eso lo vamos a discutir porque las condiciones son cambiantes, obviamente ellos tienen trabajo en su propia patria nosotros agradecemos en el alma y desde el fondo del corazón la ayuda, pero al final del día los ticos nos vamos a tener que hacer cargo de ese trabajo y eso es lo que estamos discutiendo a todas las comunidades como Viña del Mar las comunidades remotas no me agradezcan y no lo digo por pose política, lo digo porque yo le doy gracias a Dios que nos está ayudando a ayudarlos, ese es nuestro trabajo y ustedes lo merecen porque son los dueños de esta patria, gracias Suscríbete, comparte el video, comenta y deja tu poderoso like, muchas gracias gracias